¡Descansen! ¡Arr! Fíjense, por cierto, quiero hacer este comentario, primero lamentar muchísimo la muerte de un gran compañero esta mañana, el doctor Carlos Escarra, Malavé, Procurador General de la República, un revolucionario, un gran soldado de este pueblo, entregado por entero a la batalla, a la revolución, un soldado de la ley, soldado constituyente, soldado de la patria nueva, que descanse en paz, Carlos Escarra, y nosotros seguiremos con él en la batalla. Y luego un breve comentario.